¡Brian, mira! ¡Ahí viene mi gran escena! ¡Ay, aquí viene el pajarote y la criatura malhumorada del basurero! ¡Wow! ¡Qué pájaro tan grande! ¡Y yo soy Enojón! ¡Quítense de mi camino! ¡Cuidado con tu tono, criatura malhumorada basurero! ¡Hoy llamaré a Berta y Enriqueta para que te den una lección! ¿Hay algún problema? ¿Sí? ¿Necesitas que usemos los puños? Mira a Julie, Brian. Es increíblemente hermosa. ¡Julie! ¡Hola! ¡Estábamos hablando de ti! ¡Hola! ¿Te conozco? ¡Ah, sí! ¡No me conoces! ¡Conoces a Karina! ¡Soy su hermano, Esui! ¡Mucho gusto! ¿Está en casa? ¡Ah, sí, sí! ¡Está arriba! ¡Pasa! Brian, ¿conoces a Julie, verdad? Es la coprotagonista de mi hermana en la Granja Feliz. ¡Hola, Brian! ¿Por qué no le haces compañía mientras llamo a Karina? Sí, pero ve por ella rápido. ¡Karina! ¡Sí! ¡Tienes visitas! ¿Quién es? Es la linda Julie de tu programa. ¡Ah, Julie! ¿Te dijo lo que quiere? Ve a preguntarle. No soy tu secretaria, Karina. ¿Por qué eres cruel conmigo? ¿Es porque soy la bonita y la talentosa? ¡Ay, por Dios! ¡Ya nos tienes hartos! ¡Así es, a todos! ¿Los tengo hartos? ¡Cómo no! No iba a decir esto, pero ¡Madre, te odia! ¡No es cierto! ¡Retira lo que dijiste! ¡Sí, es cierto! ¡Ella me lo dijo! ¡Fue en la Navidad cuando fuimos al trenecito de Edosville y lloraste porque tenías miedo porque uno de los huendes de Santa era un enano de verdad! ¡Mi padre dijo, se acabó! ¡Ya no soporto más! ¡Y esa noche nos abandonó! ¡Y a ti solo te importaba el helado de regreso! ¡Mi madre dijo que no sabías apreciar nada! ¡Karina! ¡Ya voy! ¡Hola, Julie! ¡Qué gusto verte! ¿Quieres dos limonadas, Brian? ¡Ah, sí! Te voy a traer una limonada. Y es recién hecha. ¿Y qué te trae por aquí? Bueno, quería ver si podías venir a mi casa esta noche para repasar diálogos. ¿No acostumbras a hacer eso con Randall? Es que nos peleamos. ¡Ay, lo siento! Se me ocurrió que podríamos hacer una pijamada, ¿no? ¡Entre chicas! ¡Ah, eso sería divertido! ¡Sí, sí! ¡Estupendo! ¡Estoy ansiosa! Oye, ¿te molestaría si me despido de Stewie? ¡Ay, bien! ¡Soy! ¿Qué? Julie quiere despedirse de ti. Bueno, respóndeme. No quiero hablar contigo. ¡Puedes despedirte! ¡Ves despedirte! ¿Por qué? ¡Esta amiga! ¿Y por qué debería hacerte favores después de las cosas tan feas que me dijiste? Bueno, al menos no mencioné la vez en Bringan cuando le mostraste el trasero a la niña en silla de ruedas. ¡Julie se fue! ¡Qué bueno, Brian! ¡Estamos teniendo una discusión! ¡Esa niña de silla de ruedas me insultó! ¡Sí, pero no te da derecho de ser patada! ¿Qué bueno, Gracias por ver el video.